Este señor murió electrocutado cuando fue a abrir la nevera de su casa este miércoles. En la comunidad de Los Naranjos, vecinos y comunitarios sintieron su muerte. Y tras la denuncia que han hecho varios dueños de motores robados a través de este medio en Tenares, sin que la policía dé respuesta a ningún caso, el coronel René Luna en Salcedo asegura que al ser nuevo en la provincia, está trazando una serie de trabajos que puedan dar respuestas a los robos de motores. En el nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto, somos HMTV Canal 33.